Quero me aguantar, pero para llaman de engaño en Blue Island ishaka Iso en West Chicago ish Enga txerana, tzikulinana puheka Que llaman de engaño en Barikuti nisamana ka Iso en West Chicago ishaka Onge meungo soñe a kisha hua kua txerana Na juro canti huera hikite ki huera zengia Onge meungo soñe a ista kara Komo es lo tereska Madre Teresita Sin boca ni torre ya hueras que hacía guantáña Nongen jiriganta Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Teresita, naquirúkanzi hueras y pergi hueras Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Escamale Teresita Sin boca ni torre ya hueras que hacía guantáña Nongen jiriganta Nongen mozuna aquí ya un coatzuta 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 Teresita, asurina me hagan de la chache Nenga ni guardia Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Teresita, asurina me hagan de la chache Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Teresita, asurina me hagan de la chache Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Nongen mozuna aquí ya un coatzuta Dungerungo suña que ya hubo azotan y teresita Nakhirukan tigüera, tigfe tigüera, zungia Dungerungo suña y espacara como espoteresca maleterecita Y invocan un flor, ya hubo eras, ya, ya hua daña Dungerungo suña que ya hubo azotan y teresita Kawat, kawabia, teresita Y invocan un ginde, ni chura, kushikia Kano masekina y chungie, tungie Teresita, ashirinamea, gandela, chache, nega, ni guaya Kawat, kawabia, teresita Y invocan un ginde, ni chura, kushikia Kano masekina y chungie, tungie Teresita, ashirinamea, gandela, chache, nega, ni guaya Kano masekina y chungie, tungie, tungie, tungie Kano masekina y chungie, tungie, 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 tungie Kano masekina y chungie Kano masekina y chungie